Bueno, en otros temas, fíjense que les voy a contar algo bien, bien criticado. Aislinn Derbez compartió en sus redes sociales que tuvo un día de spa con su hija, pero sorprendió a todos, pues le pintó el cabello a su hija. Sus seguidores comenzaron a criticarla, dijeron que Kailani está muy pequeña para pintarse el pelo, además era muy pelitando el pelo, solamente las puntas, y obviamente le llovieron de críticas en las redes sociales, y ella pues obviamente, pues empezó a aclarar las cosas también, pero yo no creo que sea algo malo, y aparte a lo mejor son de las pinturas que... Te lavas tres veces y se quitan, tú las has visto, todas las que se ponen las puntas son de poner y quitar, son quitapón, las lavas y se quitan. Exactamente, pero ¿qué creen? Ayer nos encontramos a Aislinn en el aeropuerto y nos aclara, ella misma nos contesta todas las críticas que recibió en redes sociales por pintarle el pelo a su hija, y nos chismorrea porque Kailani no saldrá en la nueva temporada de viajando con los aeropuerto, ya hay problemas, ya hubo problemas ahí, vamos a ver. Sí, no, ya después llegó mi familia. Oye, 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 ya no pudiste celebrar el 10 de mayo, caray, por esto. ¿Por qué la niña no estuvo en el reality? Pues estuve. Mucha gente se pregunta eso y nos gustaría mucho que... Pues fíjate que fue una decisión entre Mau y yo, porque sí, la vez pasada que estuvimos en el primer reality, nos dimos cuenta que eran horas de trabajo así de... O sea, de verdad, como 10 horas, 12 horas sin parar, y pues la bebé necesita comer, jugar, dormir, todavía está muy chiquita. Finalmente parece que son vacaciones, pero en realidad es mucho trabajo, entonces sí decidimos que lo mejor por su bienestar era que se quedara para la escuela como una niña normal, y yo creo que ya más adelante que ella esté más grandecita, ella pueda decidir si le gustaría estar o no estar. Pero está muy bebé todavía. Oye, también es que no sé que nunca está... Yo no he visto una sola crítica, todo el mundo me dijo que se ve increíble. Le va a durar una semana. ¿Te dijo tu papá de que te viste por tu muerte? ¿Te viste por tu vida? Uy, la verdad es que estaba muy bien todo, estaba muy sano todo, pero sí me dio esa cosita de que entras al quirófano y que te van a anestesiar y no sabes qué va a pasar. Entonces, un poquito. ¿Qué tienes de lo que dijo tu papá? Ya me tengo que ir. De que no, no, no sentía que eras tu única cuando estabas en la relación con mamá. Ah, no, estos son puros chismes. No, lo que pasa es que le daban celos de que yo estaba muy en mi propia familia. Oiga, me parece perfecto que no hayan llevado a la niña en ese viaje. Porque sí es un viaje. Más que viaje, sí es trabajo. O sea, son horas de grabaciones, son horas de a lo mejor no comer a tus horas, de no dormir. Son muchísimas cosas. Y pues como quiera la niña está muy pequeña. Dice, ya cuando ella crezca, ella va a decidir si quiere ir o no quiere ir con nosotros. ¿Sabes qué creo? Me ratifica la teoría de que gracias a la temporada 1 empezaron muy fuertes problemas entre Mauricio Ockman y Ayslí Derbez. Y ahora con esto, eso fue seguro. Y el padre dijo, no va. Exactamente. Claro. Quiero decir, porque en esa época Caileani tenía, era una bebé. Entonces Eugenio Derbez iba en el viaje. Hazte cuenta como, él hacía el papel de productor. Claro. Entonces a las 8 nos vamos y no entendía las horas que tenía que dormir la niña. Eso vino a complicar la vida. Mauricio discutía con su esposa, su esposa con él. Se pelearon con el suegro. O sea, qué bueno que hiciera una parte. Y supuestamente dicen, dicen que está peleado con Eugenio Derbez después de la temporada número 2. ¿Ayslín o Mauricio? No, no, no. Ayslín. Ay, qué raro. Porque ya no suben videos juntos. Ya ves que todo el tiempo se estaban posteando o subían videos y cosas. Bueno, pues ya no. Pero hay días que te dan la mierda.